pues mire que aquí se venía el calicho que como anda y de punta a punta le dijeron que aquí mi chera nena son los panes tan cachimbones que miren que esa salsa me pican las patas y la trompa porque esto es una delicia dios mío miren ve qué rico así como las que están vendiendo que son una ricura de miren ve por vida miren qué producto que es cabeche calidad y miren pura gallina india para joder y aquí está el pan pero cachimbón y miren esas manos de artesanas ampedrana vergonas que no se huevan que la pandemia no dios no jamás no jamás cuánto vale el pan maitra 125 125 y qué días hace panes solo jueves solo los jueves como el día de hoy en nombre del santísimo sacramento del altar los jueves hay panes aquí donde michela nena en el barrio concepción por supuesto en la tienda rosita saludos a michela rosita rosita hasta los ángeles de california y toda la familia y recuérdense que son panes cachimbones panes san pedranos vénganse todos los jueves a partir de las 11 de la mañana a pegarse una buena hartada de panes por supuesto panes con pollo con gallina india aquí donde michela nena con todos los poderes donde está ubicado frente a la escuela nemesia luna como que va para santón y mazahual ok vergones